Una apuesta decidida por el ahorro energético, el impulso de las energías renovables y la potenciación del sector industrial vasco vinculado a la energía. Estos son a grandes rasgos los objetivos de la estrategia de política energética que se va a llevar a cabo en Euskadi en los próximos años. Avanzar de una manera decidida hacia un sistema energético vasco más eficiente, seguro, competitivo y sostenible, contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la política energética ambiental europea y española, impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del sector empresarial vasco utilizando las políticas energéticas como elemento tractor de proyectos innovadores y de nuevas oportunidades de mercado y la alineación con otros planes y estrategias del gobierno vasco. Por otro lado, la portavoz del gobierno, Hidoya Mendía, ha advertido a los presos de ETA que la amnistía no existe ni existirá en la legislación española, por lo que seguir pensando en esa opción solo les llevará a la frustración. Lo primero que tienen que hacer los presos de ETA es asumir la legalidad penitenciaria, reconocer el daño causado y liberarse de alguna manera del yugo de la banda y recuperar la voz propia que deben de tener. La política penitenciaria tiene que ser flexible, consensuada y siempre adaptada y buscando la reinserción de los presos.